Sola está la casa como una gran estatua blanca, en el mismo lugar de siempre, a guarda silenciosa, entre días friosos y noches fríos, bajo este cielo rojo que la pude detenir. Sola está la casa como una gran estatua blanca, en el mismo lugar de siempre, en los pechos caídos, muere, como todo muere, como muere un árbol o una flor. Se exploman sus nubes de varejo, se explomen sus columnas como se cumple el tiempo en el reloj. Porque todo muta, de forma y de color, mutan los rostros, los vecinos, las calles, los salinos. Y nosotros, los que nos maravillamos con la belleza de la vida y de la muerte, nos tomamos el atrevimiento de unir y abrir tus ventanas para que entre la luz y te ilumine el sueño, aunque el pueblo que ves allá afuera ya no se puede. ¡Gracias!